Esta semana se dispara el consumo de pescado, por eso las autoridades de salud dan estas recomendaciones a la hora de comprarlo. Revise que la carne del pescado esté firme y elástica, bien adherida a los huesos y que no se desprenda al presionarla con sus dedos. Las escamas deben estar unidas entre sí y bien adheridas a la piel y deben exhibir un brillo metálico, no viscoso. Los ojos deben ocupar toda la cavidad orbitaria, ser brillantes, salientes y con la pupila oscura. La cavidad abdominal debe estar limpia de vísceras, sin desgarres y con apariencia lustrosa. Las branquias deben tener un color rosado o rojo intenso, ser húmedas y brillantes sin sustancias viscosas. El olor general del pescado debe ser agradable, con un aroma marino, si el olor es amoníacal o muy fuerte no lo compre. De esta forma usted estará seguro y podrá disfrutar su almuerzo sin temor alguno, útil y rápido para tomar mejores decisiones. ¡Gracias!